Hola, bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y hoy vamos a probar la mejor carne del mundo. ¡Dentro vídeo! Hoy voy a hacer algo que llevaba muchísimo tiempo deseando de hacer. Hoy voy a probar la mejor carne del mundo, sí. Al menos eso es lo que dicen todos los entendidos y hoy voy a comprobar si es verdad lo que dicen. Todavía no hemos encendido ni el fuego, pero llevamos toda la mañana atemperando los chuletones y es simplemente entrar en la cocina y hay un olor que te deja caos. O sea, lo difícil yo creo de preparar un chuletón de este tipo es aguantarte las 5 horas hasta que eso esté a temperatura ambiente. Yo lo he sacado a las 9 de la mañana y son ahora mismo las 2 de la tarde. Yo creo que eso ya está a temperatura más que ambiente. Me voy a salir a la parrilla, a encenderla y vamos a ponerle bien, 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 bien de fuego, bien fuertecito para hacerlo lo justo para que esté como yo creo que se debe tomar la carne, pues lo que viene siendo poco hecha. Y esa es la manera en que vamos a encontrar el corazón de la carne en el color rojito y el exterior pues tostadito. Los tres colores del chuletón, el tostadito, el ceniza y el rojo intenso. ¿Y por qué dicen que esta carne es la mejor del mundo? Pues bueno, lo dicen porque tiene un nivel de infiltración brutal, de infiltración de grasa. Mucha gente pensará, bueno, si el filete tiene grasa pues vaya porquería de filete. No, pues todo lo contrario. Esa es la auténtica sustancia de la carne. Lo que más sabor le va a aportar a la carne. Lo que más jugosidad le va a transferir a este filete, a esta carne. Originalmente estos muelles de la raza Waiyu se crían en Japón. Y en Japón hay una localidad que se llama Kobe donde tienen algo así como una denominación de origen. Para que se le considere carne de Kobe, tienen que tener un estándar de calidad muy, muy alto. Y casi toda esa carne de esa muy pequeña producción se come en Japón. De manera que para la exportación tienen muy pocas unidades. ¿Y qué es lo que han hecho los ganaderos? Pues han dicho, bueno, ya que es tan difícil conseguir la carne que se cría en Kobe con ese estándar de calidad, vamos a tratar de criar esos mismos animales aquí en España. De darles unas condiciones de vida similares y de obtener una carne lo más parecida posible. Y creedme que lo han logrado. Los filetes de hoy tienen un nivel de infiltración 10 de 10. Es decir, premium, marmolado que se llama. Tienen infiltración para aburrir. Y eso es lo que hace que hoy vayamos a probar la mejor carne del mundo. No es el de los Waiyus de Kobe, es de aquí, de España. El Waiyus nacional. Así que nada, con una ilusión tremenda y con una sonrisa de oreja a oreja, porque sé que va a estar bueno, me voy a cocinarlo. Hay un montonazo de polémica con el tema de los bueyes y las vacas. Vamos a ver. Tanto la carne de la vaca como la carne del buey son carnes muy, muy, muy buenas. Lo que pasa es que el buey al estar castrado absorbe en su filete, en su carne, una mayor cantidad de grasa infiltrada. Y eso le da más sabor. Aparte de eso, os digo, cuando compréis buey, que sea un buey certificado. Yo esta carne la he comprado en pepechuletón.com. Y ahí toda la carne está completamente certificada. Te enseñan los papeles y es una garantía, vaya. Y además la he comprado por correspondencia. O sea, he entrado en la página web y me la han mandado a casa en un paquete perfectamente refrigerado. En 24 horas lo tenía y es una cosa que yo os recomiendo de verdad. Oye, tengo tanta suerte que el chuletón que nos vamos a comer hoy aparece en un vídeo de Pepe Chuletón y aparece cortando esta pieza. Con lo cual tengo la total garantía de que esto es un chuletón de buey de verdad. Ya estoy aquí esperando a que esté la carne. Tengo todo preparado. El plato... Bueno, me han sacado aquí un cuchillo que es fabuloso, pero he traído el mío también. El cuchillería Simón, ya saben, mis colegas. Es el que uso para todos los vídeos. Seguro que ya le tienes el ojo echado. ¿Al oro? Bueno, esto tiene un olor... Entre esto y el chuletón, déjate de chanel número 5 y de historias raras, eh. Bah, ya tengo aquí el trocito de queso que voy a probar. Digo voy a probar, mira, lo voy a comer sin pan ni nada. No le quiero hacer el desprecio aquí a mi amigo que me ha puesto el pan, pero es que quiero probar solo el sabor del queso. Insisto, ¿eh? ¿Cómo huele? Huele, con G. ¡Ostras! Anda, mi madre. ¡Qué picada! ¡Guau! Es picante, pero está bueno, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Es de la tienda de Pepe Chuletón, ¿eh? Que se llama La Despensa y tienen de todo. Y el queso está bueno y es picante, ¿eh? Pero es un picante que lo puedes aguantar, ¿eh? Tranquilo. ¡Mmm! Esto está para santiguarse, macho. Creo en el señor Guayu. Si el queso olía bien, esto no te quiero ni contar. O sea, es verdad lo que dicen que cuando lo tocas parece que estás tocando como mantequilla. El nivel de infiltración es brutal. No sé si lo veis. Está cortado a la perfección. Mi amigo Pepe Chuletón es que es un crack cortando, la verdad. Es que yo ni me lo comía, ¿eh? Estaría así acariciándolo toda la tarde. Yo después de tocar aquí yo no me lavo ya ni las manos, ¿eh? De verdad yo creo que la experiencia del chuletón no está solo en comértelo, ¿eh? Yo creo que tienes que disfrutar un poco con él. Así mimarlo y decirle, oye, que vas a pasar a formar parte de mi cuerpo, que es una pena. Pero, oye, es lo que hay. Oye, que eres muy bonito, ¿eh? Me gustas. Voy a hacer una de mis bobadas. Mira, voy a aromatizar el queso y voy a aromatizar el chuletón. Mira, mira, mira. Queso con sabor a chuletón. Y picantito, como a mí me gusta. Si estás aquí, seguro que el vídeo te está molando cantidad. Así que no te olvides, vete dándole un buen super like. Y si no lo has hecho todavía, aprovecha y suscríbete. Que aquí debajo tienes ese botón que al mismo tiempo tiene una campanita al lado. Y si la activas, estarás al día de todos los vídeos que voy sacando. Y este es el momento en el que vamos a darle caña al chuletón. ¡Eso es el momento en el que vamos a darle caña al chuletón! Y si la activas, estarás al chuletón. Y si la activas, estarás al chuletón. Y si la activas, estarás al chuletón. Música Ha estado escaso, ni 4 minutos ha estado Me voy con él Aquí tengo ya el guayú, madre mía Mira, mira, mira que pinta tiene Mira, mira, mira Mira, dos minutos Dos minutos y está hecho perfecto No ha estado Ni casi dos minutos A mí me gusta así La verdad está increíble Qué jugosidad Esto está más tierno Que muchos solomillos que me he comido Pero está sabroso Muy sabroso Qué buena sensación La de tener esta grasita aquí dentro de la carne Es que me encanta, de verdad Estoy deseando ya comerme el siguiente Me ha quedado justo en el punto que quería Mira, cuando vas a un restaurante Muchas veces Y te pides un chuletón Como no avises antes Lo tienen en una cámara Amigos de los restaurantes Avisar de esto Decir, oye, mira Yo tengo aquí el chuletón Pero está en la cámara Al que le guste muy hecho No hay problema Pero al que le guste poco hecho Esto es poco hecho Esto como aperitivo está bueno Como comida hacen falta dos De verdad se nota la maduración O sea Tiene un sabor muy intenso Muy intenso Esto tiene un sabor A echarse la siesta Que no te puedes imaginar La zona del hueso Es la que más supersabor Tiene a maduración Y a todo El hueso Es que yo con esto Me haría un caldo Algo, eh Pero qué grasa Qué sabor tiene esto Es que Jo Esto no quiero que se acabe nunca La grasita está que se ha churruscado Lo dicho No me ha durado nada Fijaos que poquito desperdicio tiene Solo un poquito de grasa Que por otra parte Esto yo creo que Que habría que tenerlo Para mojar en el pan o algo Os digo una cosa No os asustéis Y pediros uno De un kilo para arriba Este pesaba Un kilo doscientos Y si te gusta la carne Como a mí Es que esto te lo vas a ventilar Enseguida O sea De kilo para arriba Déjate de leches Aquí es donde se ven Donde están los amigos De verdad Pues no me ha dado mi amigo Pedro Y me ha dado un trozo del suyo Mira Con el canto del Del cuchillo Es más Mira Mira, eh Lo voy a hacer así Con el tenedor Con el canto del tenedor Se parte ¿Vale? ¿Qué te parece? Una pasada Con el mango del tenedor Mira, mira, mira Con el mango del tenedor Con el mango, eh ¿Qué te parece? Y con esto Haces así Mmm Buah 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 Pepe Estás aquí en directo En mi vídeo Nos estamos comiendo Tu chuletón Ahí va ¿Qué pasa tío? Opa chavales Me cago en diez Menudo morro que tiene este tío Es un pedazo de guay Y un premio Y filtración diez O sea El quesito bueno también Venga, eh Un abrazo para todos, eh Y para ti también, compañero Opa Y Venga, a ver Una abrazo a tu madre De mi parte, ¿vale? Venga, claro que sí Gracias Yo creo que los italianos Debían comer mucha carne Y claro Y luego después de comer Decían ¡Mamma mía! Ya Salió el gesto este Que olor a carne, eh Buah Voy a por los postres Es que esta pastelería De aquí al lado Es como muy chula La voy a enseñar ahora Cuando lleguemos Y oye, pues Es que mi amigo Pedro Vive en un sitio muy guay Tienes barbacoa La pastelería Aquí al lado Un barrio tranquilo Le voy a cambiar la casa, eh Por esta época Que vosotros llamaréis Halloween Y aquí le llaman los santos Aquí se toma una cosa Que son los buñuelos Y al final Me están liando Para pedir los buñuelos Pero al oro Aquí detrás Al oro Todo lo que hay No hay nada mejor Que tener un buen postre Después de una muy buena comida Y ya os digo yo Que los postres de aquí De Almigas Son muy buenos postres A ver la palmerita Como esta Porque le está dando aquí Un poco el solecillo Y no se puede esperar Igual se derrite, ¿sabes? Voy a coger dos Porque esta gente No me espera ahí Mira, 20 eurillos En la bandeja De palmeras Y el bandejazo De buñuelos No está mal de peje Y lo han sacado De un horno Que tenían ellos ahí O sea Que lo han hecho ellos seguro Madre mía Estos son los buñuelos Es un dulce muy típico Por las fechas de los santos Aquí Y también son muy típicos Los huesos de santo Pero no había Así que os diré Que vamos a probar esto Que son como Ya sé que me vais a meter caña Pero son como unos profiteroles Que no son profiteroles Pero son muy parecidos Y vienen rellenos De distintas cosas En este caso Este parece que va relleno De crema También hay de chocolate Buah Buah Yo no sé ya Los chismes de estos Que me he zampado Pero es que Toda la mañana En el gimnasio Para esto Y hasta aquí Nuestro vídeo de hoy Recuerda Si te ha gustado Dame un buen Super like Si no te has suscrito Todavía Aquí debajo Tienes el botoncito Ya le puedes ir dando Y sobre todo Activa la campanita Que si no No te vas a enterar De cuando salen Los nuevos vídeos Y hasta aquí Desde Torrejón De Ardoz Hoy con nuestro Super chuletón De Guayú La mejor carne del mundo Se despide De todos vosotros Vuestro amigo César Blué Con besos y abrazos Para todos y para todas Adiós Con besos y abrazos